Las cifras son siempre frías, pero yo creo que ayudan a entender la dimensión del problema y el por qué Canarias precisa o necesita de esta ayuda urgente del Estado para atender la mayor crisis humanitaria y migratoria de su historia, como usted bien sabe. Solo el pasado mes de enero llegaron a Canarias más de 7.000 migrantes, lo mismo que de enero a junio del año 2023. El 15% de ellos menores y son ya 5.500 o más los que Canarias atiende en solitario, en 70 centros, casi el doble que hace apenas un año, mientras 300.000 personas esperan almas en las costas mauritanas dispuestas a jugarse la vida para alcanzar Europa a través de Canarias. ¿Cuáles son las medidas urgentes previstas por el gobierno y para cuándo las modificaciones legislativas vinculantes para la efectiva distribución de menores en todo el territorio del Estado, no acompañados, que garantice sus derechos y por otro lado que hay de cierto en la supuesta pretensión del gobierno de retomar la construcción de un gran centro de internamiento de extranjeros en Huime, en Lanzarote? Lo que apremia, señor Ministro, en primer lugar son más recursos y en segundo lugar aquello por lo que le pregunto, un decreto ley urgente, que para otros ministerios sí que está, dijeron este gobierno, que atribuye al Ministerio de Derechos Sociales la tutela provisional de los menores que permita así sean derivados a otras comunidades. Le pregunto para cuándo se compromete usted a que estarán en vigor esas modificaciones legislativas vinculantes que permitan atender el derecho superior de los menores que Canarias no puede garantizar. Y por otro lado nos ha respondido usted a la segunda de las preguntas. En el año 2026, perdón, 2006, se abortó la construcción de un gran centro de internamiento de extranjeros de gran capacidad en Huime, Lanzarote, en el 2022. ¿Va usted a cumplir con el pacto canario por la inmigración suscrito por el Partido Socialista, siendo usted todavía diputado, que decía textualmente, la atención a la inmigración en Canarias se diseñará en colaboración y coordinación con las administraciones autonómicas, insulares y locales?